Ahí contento y esperando el partido de esta noche para poder lograr un triunfo muy importante para la selección peruana. En Mendoza me estoy recurriendo vendiendo las banderas que traje de Perú para todos los hinchas peruanos que vienen a alentar a la selección peruana. ¿Dónde estás ubicado tú si es que algún hincha peruano en Mendoza quiere comprar algún detalle de la selección peruana o algún gorrito? Estoy afuera del hotel Diplomatic donde está concentrada la selección peruana, estoy vendiendo mis banderas. Solo me quedan las cinco últimas banderas. ¿Cómo conseguiste tu entrada, tu ansiada entrada? ¿Quién te la dio? Mi ansiada entrada me la regaló el señor Manuel Burga. Agradezco públicamente al señor Manuel Burga. Muchas gracias señor Manuel Burga por regalarme la entrada. ¿Qué esperas tú hoy de la selección peruana? ¿Crees que es posible ganarle a México? Claro, yo tengo mucha fe, mucha confianza que nuestra selección peruana va a lograr un resultado muy positivo y ganaremos este encuentro. Una barrita para Perú, por favor. Perú, 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 arriba Perú. Perú, Perú, arriba.